La reproducción de las tarántulas suele ser algo muy peligroso para los machos, ya que las hembras duplican el tamaño y pueden ser muy fácilmente devorados. Pero el instinto de reproducirse es mucho mayor y el tomara ese riesgo. Necesita controlar a la hembra para que esos enormes colmillos no puedan penetrar. Su exoesqueleto. Una vez que los tiene controlados, es hora de introducir el semen. Hermano, confiamos en ti. Ha llegado el momento de reproducirte y pasar tus genes a la siguiente generación.